Cuando a un producto que ha tenido éxito como es The Escapist se le une otro que también, como son los cómics de The Walking Dead, el resultado es un cóctel explosivo, aún más bueno que el original. The Escapist, el premiado título indica una estética de 8 bits creado por Robert Kirkman, ofrece un spin-off basado en los cómics actualmente tan populares al ser trasladados a la serie televisiva de la AMC. Tomando el papel de Rick Grime sobre nuestras espaldas recae el peso de estar a cargo de un grupo de supervivientes en un mundo infestado de zombies. Evidentemente, llamándose The Escapist y haciendo gala del juego original, nuestra obligación es encontrar la salida segura de cada una de las 5 localizaciones distintas, todas ellas basadas en la franquicia The Walking Dead, entre ellas la prisión, Woodbury o Alexandria. Los personajes a los que ayudar también son The Walking Dead, entre ellos por Rick, Lori, Maggie, Hersel, Glenn o Michonne, entre otros. Para complicar las cosas, no solo tendremos que hacernos cargo de nuestros compañeros, sino que además habrá que cumplir ciertas misiones, como comer cuando toque, fortalecer las relaciones de confianza, ayudar, motivar, craftear, armar a nuestros compañeros para que puedan repeler ataques, impedir infecciones, etc. Más de 200 artículos están a nuestra disposición para recogerlos o no, para combinarlos o no, para dárselos a los otros compañeros o para lo que sea. Con estos objetos podemos llegar a construir hasta 70 herramientas o armas. Obviamente nuestro inventario es limitado, así que tenemos que hacer buen uso del poco espacio que tenemos para seleccionar qué objetos llevar encima. En cada partida, o cada vez que empezamos tras morir mordido por uno o varios zombies, que nos pasará y mucho, los objetos se resitúan de nuevo en otros lugares, lo que nos ofrece partidas totalmente distintas, rejugables, desafiantes. Hay acciones que hay que cumplirlas cuando nos marque el reloj, y por supuesto, la noche no es nada segura. A la hora de enfrentarnos a los zombies, la huida es siempre la mejor opción. Solo cuando estemos casi en igualdad de número es recomendable atacarles. Hacerlo en otras circunstancias es aumentar nuestras probabilidades de morir. Si jugaste ya a The Escapist, sabrás que, a pesar de su apariencia de 8 bits, no estamos ante un juego fácil, ni mucho menos. Y escapar no era el apellido de los protagonistas, sino que era un término que costaba llevar a cabo. En esta versión inspirada en The Walking Dead, la cosa aún se complica más, y es todo un reto salir airoso de cada uno de los cinco escenarios, cada vez más difíciles, amplios y con mayor número de zombies. Siguiendo la estética presentada en The Escapist, estamos ante un juego con un aspecto cuidado, pero realizado en plan 8 bits, y que, en todo momento, nos transporta a la ambientación de The Walking Dead. No faltan los momentos desagradables cuando nos atacan los zombies, no falta la acción, aunque es un juego donde tenemos que hacer bastante uso del ingenio para salir airosos. Los colores usados en cada uno de los escenarios logran enfatizar cada una de las situaciones. Las secuencias, también hechas con estilo de 8 bits, nos ponen en situación antes de saltar a cada zona. Notable apartado gráfico que potencia la sensación de ser un juego de hace décadas, pero muy bien realizado, destacando cada detalle. Su estilo gráfico ya nos gustó en el original, y ahora se mejora con esta ambientación, digamos, zombica. Die Escapist de The Walking Dead es todo un reto, y os llevará bastantes horas a salvar los cinco escenarios propuestos. Una de esas producciones indie que calan por su jugabilidad mecánica de juego, su ambientación y dificultad. A favor, pues destacar la notable ambientación basada en The Walking Dead, el crafteo a mogollón, situaciones aleatorias de los objetos, juego desafiante y que te quedas con ganas de más. En contra, que hay tareas con poco margen de tiempo. Los enemigos son demasiado agresivos y nos matan casi casi sin darnos cuenta. El azar provoca partidas fáciles o difíciles según encontremos antes o después un objeto u arma. El que hayan solo cinco zonas, pues pueden parecer pocas. Y el último aspecto, pues indicamos aquí que puede que no te guste el estilo de los 8 bits.